Gracias por venir, gracias a sus papás por dejarlos salir hoy Nosotros somos huérfanos, por ende no celebramos Todos los días es el Día del Padre Ok Ok Vamos con el superior más conocido de toda la galaxia Aquel que se encarga de sacar esas fuerzas invasoras de nuestro planeta Aquel que supera todo el tiempo y el espacio Aparece a echarse a los dedos Y no necesita nada más que su rayo A ver los culos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!